Hola, soy Cristian Farroni, flautista de la orquesta. Os recomiendo que no os perdáis la Consagración de la Primavera, una obra que casi un siglo después de su estreno sigue siendo innovadora, sigue suponiendo un reto para cada instrumentista de la orquesta y también a nivel de conjunto, y que será dirigida por Ken Nagano, un grandísimo director que tengo muchas ganas también de conocer. No os lo perdáis.